Buenos días y muchas gracias por venir a nuestra convocatoria en la que os vamos a dar a conocer el balance del primer semestre del año en lo que se refiere a las reclamaciones que nos han planteado los consumidores en Facua y las consultas también que nos han formulado en relación a los distintos sectores objeto de más dudas y también de más controversias, de más abusos en materia de consumo. Lo que nos plantean los consumidores, junto a lo que nosotros detectamos con nuestros estudios de mercado, ponen de manifiesto dónde hay que incidir en las actuaciones por parte de las Administraciones públicas. Nosotros ya les damos parte del trabajo hecho, poniéndoles de manifiesto qué irregularidades se producen y, lamentablemente, tenemos que decir que la situación no mejora, no mejora en absoluto. Podríamos decir incluso que empeora el papel de las Administraciones públicas porque, ante el incremento de los fraudes en esta coyuntura de crisis económica, están teniendo el mismo o un peor papel del control del mercado porque incluso se han producido recortes en la inspección de consumo, en el control de las irregularidades de distintos sectores empresariales, tanto por parte del Gobierno central como por parte de las distintas comunidades autónomas, que son las competentes en materia de protección al consumidor y las que pueden, además, implicar multas por infracciones a la normativa de protección a los consumidores. Tenemos que decir que, lamentablemente, los sectores en los que estamos incidiendo más en los últimos tiempos sobre las irregularidades que se producen están empeorando. El dato más importante que pone de manifiesto nuestro balance de denuncias en este semestre del año es que se disparan las reclamaciones contra compañías de telecomunicaciones y contra compañías del sector eléctrico, que han alcanzado sus máximos históricos. Hay más denuncias que nunca contra las empresas de telecos y contra las compañías energéticas y no hay reacción por parte de las Administraciones. El ranking que elaboramos con los tres sectores más denunciados pone de manifiesto que los reyes del fraude son las compañías de telecomunicaciones, los bancos, las energéticas y, en el caso de las telecos, alcanzan casi el 38% de las denuncias que nos plantean los consumidores. En el de la banca estamos hablando de un 19% y más de un 11% de las denuncias están ya protagonizadas por empresas energéticas. Las compañías eléctricas y gasísticas que están engañando masivamente a los consumidores para que cambien sus contratos, para que se vayan al mercado libre, diciéndoles que van a obtener descuentos, que van a tener mejores precios, cuando en realidad va a ocurrir justo lo contrario. Como os decía, los tres sectores más denunciados, compañías de telecomunicaciones, con el 37,6% de las denuncias que hemos tramitado entre enero y junio, son más de siete puntos por encima de las quejas que recibimos en el primer semestre del año pasado, cuando se situaron en el 30,1%. La banca está en segunda posición, con el 19,3% del total. En este sector el máximo histórico se produjo el año pasado, a lo largo de los 12 meses de 2013, cuando la banca se situó en segunda posición con el 27,3% de las denuncias. Y el tercer sector, las energéticas, el 11,2% de las denuncias, de nuevo igual que las telecom, máximo histórico en reclamaciones, después del 8,9%, que fue el segundo máximo histórico que tuvieron en el año 2012. Y fue cuando, hace dos años, se situaron por primera vez en el ranking de los tres sectores más denunciados por los usuarios. En cuarto lugar están las compañías aseguradoras, con el 5,3%. Después, los problemas con la compra y reparación de electrodomésticos y equipos electrónicos, con el 3,7%, como veis, a mucha distancia con respecto a los tres principales sectores. Y en siguiente posición estaría el transporte, fundamentalmente por denuncias contra las compañías aéreas, con el 3,1% de las denuncias que hemos tramitado a lo largo de estos seis primeros meses del año. Los principales motivos de las denuncias en telecomunicaciones, ofertas engañosas, que no se cumplen luego en cuanto a lo que se aplica en factura con respecto a lo que decía la publicidad o la promesa del comercial que nos ha convencido de darnos de alta, impedimentos, dificultades para darnos de baja, amenazas con penalizaciones que son absolutamente desproporcionadas, que son claramente ilegales. Y serían esos los dos principales elementos, junto al cobro de servicios no prestados, llamadas no realizadas, altas en servicios premium, con SMS de tarificación adicional, que nos dan de alta en servicios por los que nos cobran cantidades fijas mensuales sin que nosotros hayamos pedido claramente el alta. Son irregularidades que se producen de forma muy frecuente. En el sector bancario, junto al fraude de la cláusula suelo, que ha provocado varias decenas de acciones judiciales en los últimos meses por parte de distintas organizaciones territoriales de Facua y que es uno de los grandes protagonistas de las denuncias en la banca, estarían también las participaciones preferentes, es otro de los elementos por los que estamos recibiendo muchas denuncias, y luego el gran cúmulo de reclamaciones en la banca, las nuevas comisiones, las comisiones abusivas o comisiones históricas, como es el caso de la comisión o de la doble comisión por descubierto, el hecho de que a un usuario se le cobren 20, 30, casi 40 euros incluso en algunos casos por quedarse unos pocos euros en números rojos en su cuenta, cosa totalmente abusiva, entendemos que es ilegal aplicar esa, digamos, usura en el préstamo de una pequeña cantidad de dinero durante unos días a un consumidor, el dinero en el que se queda en negativo en su cuenta, y que se le aplican intereses del 1.000, el 10.000%, es decir, cobrarnos por cinco euros en negativo, 40 euros de comisión. Y en el sector eléctrico siguen, lógicamente, las denuncias, las reclamaciones históricas por cobros de cantidades desproporcionadas por errores en la lectura de los contadores o en la medición de los propios contadores, contadores antiguos, los analógicos que tienen 30, 40 años de antigüedad, pueden estar midiendo mal. Se producen también anomalías por parte de los protocolos de facturación en ese sentido. Hay errores, igual que en multitud de sectores, pero ahora mismo el gran foco de denuncias que se dan en el sector eléctrico es el fraude en la contratación. Las mentiras de las eléctricas para darnos de alta en sus tarifas de mercado libre, engañando a los consumidores, haciéndoles creer que son más baratas o que son menos caras que la del mercado regulado o semirregulado, y con todo tipo de argucias, desde presentarse como comercial de la misma eléctrica que tiene contratada el consumidor, cuando en realidad se trata de una compañía de la competencia, hasta decirle que para recuperar dinero que, según la ley, tienen que recibir los consumidores porque se les ha cobrado de forma excesiva y legalmente están obligados a devolverlo, les hacen firmar un papel que en realidad es un contrato de una nueva compañía o en una tarifa totalmente distinta. Se aprovechan del desconocimiento de los consumidores sobre este sector, del desconocimiento sobre todos los conceptos que atañen a la factura eléctrica, a las características del contrato, y están dando de alta a cientos de miles de consumidores de forma continuada, de manera absolutamente engañosa y fraudulenta. Pasividad casi absoluta de Gobierno central y comunidades autónomas. No se están produciendo solo recortes en derechos de los consumidores por parte del Gobierno central, sino que hemos sufrido recientemente la oportunidad perdida de mejorar la legislación de protección al consumidor. Se ha actualizado la ley general para la defensa de los consumidores sin grandes cambios, que aumenten el nivel de protección de derechos y la garantía, por ejemplo, de que cuando un consumidor sufre un fraude va a recibir una compensación económica, de que cuando un consumidor no recibe respuesta a una reclamación en un determinado plazo va a recibir una compensación económica. Es decir, no se introducen una serie de elementos que podrían aumentar de forma importante la protección de los consumidores y, sobre todo, la cobertura ante fraudes que sufren. Y, por otro lado, la actitud de las Administraciones autonómicas con gobiernos de muy distintos colores es absolutamente lamentable. Entendemos que están en la inopia. No asumen la gravedad de los fraudes a los consumidores, el deterioro de su economía, el hecho de que estén pagando cantidades que no corresponden en determinadas facturas de electricidad, de gas, de telecomunicaciones, que les cobren los bancos comisiones de forma abusiva, por tanto ilegal, que se estén produciendo ofertas engañosas en las que no se cumple lo prometido, que estén impidiendo que los consumidores se den de baja en compañías de telecomunicaciones y les obliguen, entre comillas, a seguir pagando hasta que se dan cuenta cuál es el procedimiento correcto y claro para darse de baja. Ante el sinfín de fraudes que se producen en estos y en otros muchos sectores no hay una reacción. Incluso en los poquísimos casos en los que las administraciones autonómicas acaban multando lo hacen con sanciones absolutamente ridículas. Fraudes masivos de cientos de miles de euros, de millones de euros o de miles de millones de euros tienen una reacción sancionadora de unos pocos miles de euros o decenas de miles de euros de sanción. Por lo tanto, no existen las multas por parte de las comunidades autónomas en materia de protección al consumidor, porque una multa que sea inferior al dinero recaudado por una empresa con una práctica fraudulenta no se le puede llamar multa. Es pagar una mínima parte del dinero ganado con el fraude, con lo cual no hay una aplicación de lo establecido en la normativa de protección al consumidor en España, que establece que se pueden aplicar sanciones que sean del equivalente a la cantidad defraudada o incluso multiplicándolas por varias veces, según establecen las leyes autonómicas de protección al consumidor y también la ley general que tenemos a nivel estatal.